... Si uno, uno, dos Uno, ¿se oye bien? Buenas tardes a todas las personas que están aquí en Pino Nuevo. Disculpen la tardanza, cosas que pasan. Vamos allá, miren. Yo ahora voy a llamar a cualquier persona del público. ¿Por qué? Porque yo tengo un sobre en el bolsillo que dice el nombre del poeta y trae pies forzados para los poetas. ¿Ok? Los pies forzados se pueden ubicar en cualquier lugar de la décima. ¿Cuál es el pie forzado? Eso vamos a verlo ahora y vamos a llamar aquí a... ¡Frank! Échame la voz y un momentito. Como tú, el toní está cerrado. Ayúdame a abrirlo, ayúdame a abrirlo. Bien, miren. Aquí hay sobres para todos los poetas. Y tienen un pie forzado cada sobre. ¿Ok? Bien, vamos allá. A ver, Frank. Coge aquí y di qué nombre de poeta es ese y qué pie forzado. Es Juan Gutiérrez. Es Juan... Bueno, es Juan Gutiérrez, pero Juan Gutiérrez es el nombre del abuelo. ¿Quién más si no? Esto es Gutiérrez. Pie forzado para ti, maestro. Yo aprendí por el sudor. Léelo ahí, léelo, Frank. Léelo ahí. Dice aquí. Yo aprendí por el sudor. De un guajiro carretero. De un guajiro carretero. Ok, mira. Son besos de Rafael García. Yo aprendí por el sudor de un guajiro carretero. Arreo, guajiro. En cualquier lugar de la décima se puede cantar el pie forzado. No, quédate con el sobre. Imagínense, mujer. Ayuda. Yo aprendí por el sudor. De un guajiro carretero. Que en la vocal del sombrero canta humedad el honor. Que al brazo trabajador no lo asusta la faena. Porque de una mano llena de callos que no bochornan. Salen los frutos que adornan las paredes de la cena. Que al brazo trabajador no lo asusta la faena. Pero el río de la vida que con la muerte tropieza Besos de Rafael García cantando Mañolay ¿Listo, bota? ¡Listo, bota! Pero el río de la vida que con la muerte tropieza De oscura naturaleza se condensa y se evapora Y sobre nosotros llora una nube de tristeza Lindo, Guajero, lindo, así se hace, así se hace Vamos, tú, niño, llame acá Sí, la mujer de Joelito, ¿venga acá? Y ahí el nombre del poeta y el pie pesado Irán, caballero, como el río que no cabe por la manilla del puente Besos de Rafael García cantando contigo mismo en Sabanilla Todos menos uno Menos uno Menos uno Yo he visto a una madre sola ser un cadáver conmigo Yo he visto a una madre sola ser un cadáver con vida Porque una bala perdida le mató a un hijo en Angola Al padre surfear la ola de una playa de agua ardiente Ni pasar entre la gente que ni su nombre se sabe Como el río que no cabe por la manilla del puente Lindo pie, poeta Lindo pie Para arriba, la gente va a estar, no, ven acá, Guajero Oye, oye, tío, ven acá Diga que ahora el nombre del poeta y el pie pesado River Nodal Y papá negoció un río de sudor por mi comida Besos también de Rafael García Oye, no te lleves el sobre que se pone bravo contigo Y papá negoció un río de sudor por mi comida Y papá negoció un río de sudor por mi comida Y papá negoció un río de sudor por mi comida Me acuerdo de la niñez de los caminos ingrados Me acuerdo de la niñez de los caminos ingratos que tras romper los zapatos Después me rompió los pies Era una copa al revés, el resguardo de mi vida Mamá me dejó tendida Y papá negoció un río de sudor por mi comida Gracias, poeta Bueno, y aquí queda Un mismo pie para dos poetas Estamos llamando aquí al escenario A Yoni el Perdomo y a Luisito Quintana Luis Alain Quintana Ruano, ¿dónde está? Ah, ya, me lo necesitaba escondido ¿Tú no sabes cantar pie forzado? ¿Y cómo tú ganabas todas las pilas de concurso? ¿Tú no sabes cantar pie forzado? Bien, señores, miren A petición de De uno de las personas que participó para hacer la fiesta Estos dos poetas van a cantar tres décimas al mismo pie forzado El verso puede ser en cualquier lugar de la décima Y los versos dicen así Queda en suspenso mi grito ¿A dónde vas, madre mía? Besos de Jesús Alta Ruiz, el indio naborí Queda en suspenso mi grito ¿A dónde vas, madre mía? ¿A dónde va, madre mía? En mi película rara queda en suspenso mi grito En mi película rara queda en suspenso mi grito Y una tumba de granito de su lado me separa La tristeza de mi cara un punto y seguido fue Y desde que ya no sé a dónde va madre mía Rota de melancolía la esperanza se mueve A dónde va madre mía A los once años dije A dónde va madre mía A los once años dije Y ese sufrimiento aflige mis células todavía Pidiendo a la santería queda en suspenso mi grito Se oía en el infinito atolondrando los cerros El ladrido de los perros de San Lázaro bendito A dónde vas madre mía queda en suspenso mi grito No te vayas no permito que te vayas todavía Así me pasé aquel día diciendo y no digo nada Gastando la madrugada entre temblor y temblor Y no me cupo el dolor en la funda de la almohada Queda en suspenso mi grito cuando hablo de pena fría Queda en suspenso mi grito cuando hablo de pena fría A dónde vas madre mía por dentro me lo repito Cuando con llanto machito se llaman en mamos gruesos Sentí el llanto más espeso sobre mi mejilla suave Eso tan solo lo sabes que ha pasado por eso No te besé antes de irte esperando tu regreso No te besé antes de irte esperando tu regreso Y hoy cómo me pesa el beso que no pudo despedirte Cuántas cosas vos deciste que no te dije tenía Si hoy ante tu foto fría con un silencio en el mito Queda en suspenso mi grito a dónde vas madre mía Narrando el dolor machito de mi pérdida fatal Narrando el dolor machito de mi pérdida fatal Ronco de caja y cristal queda en suspenso mi grito Felaz Café un angelito que se me desmorecía Y lo único que se oía entre los truenos del llanto Era aquel grito de espanto a dónde va madre mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!